Música Nomás al pisarle el gas rugía el motor arreglado Impecable su pintura de todo bien equipado Nomás hablar le faltaba aquel hermoso Camaro Música A Junior se lo compré que anduviera bien montado Cuando se paseaba en él era la envidia del barrio Nunca pensé que yo a mi hijo la muerte le había comprado Música Solo tenía quince años se le notaba en la cara Cuando lo vi en su Camaro yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas y yo quería que volara Música Domingo en la mañana todo parece alegría Música De pronto me comunican lo que jamás pensaría En un accidente vial Junior estaba sin vida Música Tal vez yo tuve la culpa por darle todo en la vida Música No quería que le faltara lo que a su edad no tenía Si Dios nos mandó sin alas yo pa' que se las ponía Música Las cosas tienen su tiempo y yo lo lleve temprano Música Por querer tanto a los hijos algunos padres fallamos En lugar de darles todo porque no los preparamos Música Solo tenía quince años se le notaba en la cara Música Cuando lo vi en su Camaro yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas y yo quería que volara Música 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 Música